Citizen modelo EW2320 John 55A Este reloj pertenece a la familia Silhouette y viene con una caja y correa de acero inoxidable en un tono plata Además cuenta con cristales Swarovski en los indicadores de hora del dial en el bisel y en la correa Cuenta con un dial en color plata con un hermoso grabado Movimiento Eco Drive, es decir, nunca vamos a cambiar la batería Cristal mineral antirreflejante, resistente al agua a 30 metros Fechador ubicado a las 3 horas y una medida de caja de 28 milímetros Este reloj es súper elegante y es totalmente recomendable por DSM Store Los cristales Swarovski lo hacen lucir tremendamente bien